El precio de la vivienda cae un 5% en los últimos 12 meses, son las cifras de enero que ha ofrecido la sociedad de tasación TINSA. Es el ajuste que se produce tras la desaparición de las deducciones fiscales para inmuebles. Desde los máximos de diciembre de 2007, los precios han bajado ya casi un 20%. Donde más se ha notado el descenso es en la costa mediterránea. En enero la rebaja supera el 8%. En tres años se paga un 27% menos por una casa en la costa. La caída también es mayor de la media en las grandes ciudades.